y para que la broma se crea más real verdad se la va a querer porque va a ver a su cuñada dice que aquí está ayudando hasta su hermana ya que aquí se la va a llevar bueno no hablar con cadena yo sé esto lo que yo voy a sacar es lo del tocador si fue como lo sacamos yo siento que hay que levantar es así y después nosotros vamos así bueno pues denle ustedes aquí y mira a ver que está haciendo Shene por primera vez a las estaciones tiene bastantes bolsos verdad Shene y son bien bonitos si y como le sirve a uno sirve pues para mí me lo voy a dejar aquí si en la mesa es que como van a sacar cosas de mí si pues para que él crea que sí en verdad porque sus cosas usted está sacando ajá y el tocador también lo vea si ve que el tocador más que todo es de usted también ya tiene preparado pañales la Shene ya lo tengo grabado ay tengo cuidado puede ver algún alacrán ahí no hace poco lo acabamos de mover que fue esos animalitos de verdad como si los alacrán si y a mí me han dicho que tenga cuidado ajá porque no me pueden hacer un alacrán no puede porque mayormente en su estado en cómo está sí ahí viene misa también ahorita están sacando lo que es la cama cuidado chicos cuesta pues y ya ya espero con su cara que va a poner Issa cuando ver sus cosas afuera se va a asustar pues se va a poner triste si se va a poner triste capaz que se ponga a llorar por ver que su mujer se va que va a hacer sin su mujer aquí en su casa si si miran ese bulto ahí miran amigos es porque Issa ahí tiene cubierto lo que es los cementos que se va a echar aquí aquí adentro así como están echando en este cuarto ve que ya por cierto ya está quedando bien bonito ya está su hermana si 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 ya va para allá ven jajajajaja ya está su hermana jajajajaja Es que bien grande es el cuento de lo que hay de la cama, ¿verdad, Jenny? Así como usted no puede echar fuerza, ¿y qué? No, lo que pasa es que él va bien, él se va así, entonces lo que él va viendo así, nosotros vamos así, pero como el cemento no da, entonces le vamos a probar sacar la cabeza. Primero la cabeza. Ajá, porque ese día no entramos bien. Como no había cemento todavía. No. Bien. Ya. Sí, pero ahí, ya no me acuerdo cómo lo entramos. La cosa es que lo entraron. Entramos. Ajá. Pero ahorita... Vamos a intentar así como... ¿Cómo es? Más que por la, por el espejo de la piscosa más. Ajá. Vamos a ver cómo. Cuidado. Para ver que nos vamos para acá, ¿no? Ajá, ajá. Ahorita aquí va para allá. Ajá. Xen. Sergio, ahí viene. Xen. Xen. Sergio, ahí viene. Xen. Xen. ¡Prepárese, Jenny! ¡Prepárese con las palabras! ¿Por qué me voy a ir? No, 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 no. ¿Quién me va a ir y no me va a llevar mis cosas? Como a la peca y a mí. ¿Quién me va a ir a ir conmigo? Mami, ¿qué es la esposa? ¿Seguro, ayudando aquí? ¿Va a mostrar las cosas? La Jenny dice que las va a llevar porque... ¿Qué es eso conmigo? Con su mamá, con ella. Mamá, no es tuyo y todo, pero... ¿Cómo te vas a ir ahorita? ¿Cuándo me lo comentaste a mí? ¿Se me llama alcohol? No. Yo no me estoy adueñando de nada, mi amor. Yo simplemente te estoy diciendo que... No me parece bien, pues. Yo no sé nada de eso. Sí, no sabe nada, pero... Mejor me voy a ir allá. ¿No estás sacando la cama, está? ¿Sacemos, terminemos de cara? Y ahorita ella está sacando la cama, está en llave. ¿Va a llevar mis cosas? ¿Venían a platicar? No. ¿Van a platicar allá? ¿Dejan un rato solo, Juan? Nosotros estamos llegando porque dijo que no se vaya para el agua porque estamos ayudando. Sí. Yo le dije a él, como no venía, le dije que mejor me ayudaban a sacarlo, pues. ¿Cómo? Yo le dije que trajiste el carro. Me hace el favor de llevar. Yo no estoy llevando ninguna parte, chula. ¿Cómo te voy a llevar? No soy mi hija, pues. Pero igual, Jenny, si no quiere, ahí está... Ahí está el Teo. Y si no quiere ni Teo, pues puede pagar un flete para que le jalen sus cosas. ¿Cómo es posible eso? Ustedes también. O platiquemos, hoy vamos a ir donde tu mamá, pero vamos a hablar acerca de él. Si, chula, pero yo no he hablado con ellos, pero yo no digo que él no esté de acuerdo, porque no hemos hablado nada acerca de él. Tal vez tú cuatro ya la están ocupando ya y tú vas a ir a hacer allá. No, para mi familia nunca va a ser una casa. No, yo digo que aquí tenés tus cuartos, no entiendo qué. Pero si te vienen a ver aquí, yo contigo no puedo estar porque tengo que grabarse algo. No sé. La otra humana viene, incluso aquí está ahorita. Ah, pues vino a ayudar a ella. Vino a ayudar porque ella... Dice que no es toro. Pero ella no sabía que no es toro porque, mira, le vino a ayudar a jalar sus cosas. Sí, viene a ayudar a jalar sus cosas. No, mi amor, no seas así. ¿Vanías a platicar? No, no, porque ella tomé mi decisión. Media vez uno toma su decisión y está seguro, mi amor. Pero tus decisiones ya no son solo tuyas, mi amor. Yo no puedo tomar una decisión repentina así. Mi hija no se platicaron, pero todavía hay tiempo. No. Toma las cosas ahí están y ella las va a llevar. A ver si no te vas a usar tera, ¿no? Sí. Todavía me falta sacar mi ropero y el tocador. Si quieres le eche un costal. Vale. Sí, Sergio, para que no sea mucho bulto. Sí, Sergio, para que no sea mucho bulto. ¿Usted me lo voy a dar para nada? Sí, pues. Yo no estoy reclamando que las cosas son mías y son tuyas. Hasta la casa también es tuya, pero yo no te estoy echando de la casa ni nada que ver. Sí, pero ya. Vení hombre, vamos a platicar la norma y déjanos un rato, vamos a platicar con la Jenny. No, yo le dije a la norma que grabara. Que la Jenny me pidió de favor, por eso ya también estoy grabando. Sí, como yo le dije a ella que grabara. Sí. Para echarle tu mochila. No, no está tocando nadie, por favor. Pero no es necesario ir a comprar costales. Allá con su otra hay costales, Jenny, y le voy a la hombre a estar. No, yo le dije a ella que le hiciera un favor de ayudarme, ¿no? Incluso la cama ahorita la estamos sacando. Sí, de ahí se están sacando. La podían sacar y ya lo sacaron. Sí. Sergio ahí viene con las demás cosas. Ahí están sus trases también, va. Mi trase me los voy a llevar. Bueno, hombre, Sergio ya. ¿Algo mi favor? Abajo de la cama están. Ya no, tres, ya no sacan nada. Sí. Él le pidió favor y... Yo le pidió favor a él. Es que el favor no se le niega a nadie en eso. Me lo voy a llevar, va, porque él me lo regaló. ¿Por qué no? Pues yo no te he hecho nada, ¿o qué? Sólo porque el otro día me tomé unas dos gallos allá, pues entonces no vas a todavía. El ventilador es tuyo, ¿no? Sí. También, vaya. Lo que no estudié me dice ya, señora Lota. ¿De quién te dice yo? La cama, la cama, la cama está no de mí. ¿De qué te dice algo? ¿Qué te dice yo? Solo los trastes. ¿Vaya? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Por reconocer mejor. Me voy a ir allá de mi mamá, porque... ¿Tenés algo le hiciste y ya no te acordás, Isa? Ni que demente estuviera yo. Y como ya, gracias a Dios, tengo mi cuarto. Sí. Y mi mamá ha dicho que la casa es para todos. Sí. Ahí no puede que nos casamos, pues. No, ni que novios somos nosotros. O solo unidos. Somos esposos ustedes. Estos niños damos nuestros dedos para que... Lo que pasa es que ella me van a ayudar mucho, hermano. No, hombre. Quédate aquí, hombre. Si... Si yo trabajé aquí para levantar la casa es para nosotros dos. Aquí nadie te está echando ni nada. Esta casa es para nosotros dos. No.